Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, hoy Shakira Isabel Bebarak Ripoll celebró sus 46 años, uno de los cumpleaños más esperados de toda su carrera, pues es el primero que celebra soltera después de terminar su relación de 12 años con Gérald Piqué, padre de sus dos hijos, Shasha y Milán. Por esta vez y de pronto últimas, la barranquillera lo celebró en su residencia en Barcelona, de donde se dice se irá a mediados de ese año con sus dos pequeños para establecerse permanentemente en Miami, Estados Unidos. Desde muy temprano la prensa española y cientos de fanáticos llegaron hasta la casa de la cantante, con pasteles, canciones y serenatas para homenajear un año más de vida. Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es que justamente hoy su ex también celebró su natalicio, para él son apenas 36 años, pero de Piqué no se ha sabido nada. Shakira en horas de la tarde sorprendió a todos los seguidores y periodistas que estaban esperando a las afueras de su casa en Barcelona. La cantante los saludó y algunos abrazó, demostrando así su humildad y el carisma que tiene esta linda barranquillera. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡El Perú, el Perú, Shakira! ¡Suscríbete al canal!